Evangelio de hoy, jueves 7 de marzo de 2019, primera lectura, lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, pues yo te mando hoy amar al Señor, tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos, y así vivirás y crecerás, y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla, pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y le sirves, yo os declaro hoy que moriréis sin remedio, no duraréis mucho en la tierra donde tú vas a entrar para tomarla en posesión, una vez pasado el Jordán, hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, elige la vida, para que viváis tú y tu descendencia, amando al Señor, tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos, no así Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El hijo del hombre tiene que padecer mucho Ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Entonces decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Que se niegue a sí mismo Tome su cruz cada día y me siga Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero Si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Jesús Se nota que lo que tú querías No era ni ha sido nunca ganarte un buen número de seguidores Que quisieran ir en pos de ti para hacer milagros O para adquirir mucha fama entre la gente O incluso para vivir un evangelio diseñado a su comodidad Por eso, después de que dedicaste tu mensaje Dejaste bien claro que implicaba necesariamente la cruz Renunciar a sí mismos A perder la vida por ti Ese es el camino para seguirte Para acercarnos al misterio tan gigante de tu persona Y para encontrar en ti La verdadera vida Amado Señor Jesús nuestro Danos mucha fe y amor para llevar nuestra cruz Que nos has dado Pues es el camino por donde has querido Que te encontremos Y que lleguemos hacia ti Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video El camino que Cristo propone Es difícil Pero ¿Qué es aquello que ha movido a tantos hombres y mujeres A seguir A alguien que predica todo lo contrario Que el mundo hoy ofrece? Es cierto que hay algo de locura en esto Una locura que experimentan solo quienes lo han conocido Y que por consiguiente Le han experimentado vivo y enérgicamente atractivo Abrir de par en par las puertas A Cristo es el mensaje de hoy ¿Qué teméis? Tened confianza en Él Arriesgaos a seguirlo Esto exige evidentemente que salgáis de vosotros mismos De vuestros razonamientos De vuestra prudencia De vuestra indiferencia De vuestra suficiencia De vuestras costumbres no creyentes Que quizás Habéis adquirido Dejad que Cristo sea para vosotros el camino La verdad Y la vida Dejad que sea vuestra salvación Y vuestra felicidad Amados hermanos La vida nos presenta muchos desafíos Pérdidas Desilusiones diarias Que aparecen en nuestro camino Nos desesperamos Nos derrumbamos Nos rendimos O bien Nos levantamos contra ellas Cargamos con todas esas cruces Con valentía Sabiendo que Jesús Compartirá nuestra carga Y así Nos sentiremos contentos O incluso Llenos de alegría La verdadera plenitud No se encuentra En las demás personas Y mucho menos En tener posesiones O ser célebres Pero sí que se encuentra En dar hospitalidad En ser generosos En compartir la bondad De la vida Y encargar Con nuestras cruces Amado Señor Nosotros solemos pensar Que esto significa Buscar mortificaciones Tú nos has enseñado Que nuestra cruz Somos nosotros mismos Nuestro ego Nuestros apegos Nuestros dolores de cuerpo Nuestros errores Nuestras torpezas Nuestras inseguridades Seguirte Amado Señor Es avanzar Más allá Del culto al ego Significa Que debemos hacernos cargo De las actividades De nuestro día Sin pisotear O hacer sufrir a otros Acá Hay un mundo Para ser explorado En esta cuaresma Negarnos a nosotros mismos Amados hermanos Es alcanzar el punto Donde ya no somos Los más importantes En el mundo Es ser capaz De sentarnos A echarnos para atrás A ser felices A escuchar A aceptar Sin resentimiento La disminución Que nos llega A través del tiempo O las circunstancias Ver la mano del Señor En ambos lugares En los brillantes Y en los oscuros espacios De nuestra vida En esta cuaresma Permítate conversar con Él Sobre las cosas Que no soportas Él no está diciendo Que el sufrimiento es bueno Pero que podemos Aceptarlo con paciencia O rechazarlo Jesús Nos mira con firmeza Y nos dice Puedes pasar tu vida Solo mirándote a ti Y tratando de evitar El dolor y las heridas O puedes abrazar El mundo con amor Y arriesgarte Al fracaso La traición A la decepción De aquellos Que tratas de servir Por supuesto Sufrirás Pero al final Será tuya La bendición eterna Respondamos pues Al Señor Amado Padre Déjanos vivir nuestra vida Como tú tuviste la tuya Cumplir con este propósito Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Mis O O Enseñar Gracias por ver el video.